Una vez soñé que en algún lugar yo podría ser alguien Si lograse amar y también soñé que si he de triunfar Mi orgullo aferrado tendré que superar Un día llegaré, no importa la distancia El rumbo encontraré y tendré valor Paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo el amor alcanzaré Una vez te vi, era todo irreal Y aunque fuese un sueño, te sentía junto a mí Sé que estás ahí, que te encontraré Aunque tarde una vida, yo jamás renunciaré Un día llegaré, no importa la distancia El rumbo encontraré y tendré valor Paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo el amor alcanzaré Más allá de toda gloria, del orgullo y el valor El poder de un héroe está en su corazón Un día llegaré No importa la distancia yo el amor alcanzaré No importa la distancia junto a ti estaré Junto a ti estaré con tu resplandor Paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo tu vida y tu amor tendré A cualquier distancia yo tu vida y tu amor tendré Y persistiré Y persistiré A cualquier distancia yo tu vida y tu amor tendré A cualquier distancia yo tu vida y tu amor tendré Por favor, la distancia yo tu amor tendré No importa la distancia yo tu vida y tu amor tendré Si tú eres duro y tu amor tendré Y si tú eres duro y tu amor tendré